La Cámara de Diputados realizó una sesión solemne en conmemoración al 45 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM. Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector de la UAM, en tribuna expresó su agradecimiento a los legisladores y todos los integrantes de la llamada Casa Abierta al Tiempo por su participación en el desarrollo educativo del país. Y me honra expresarme desde esta tribuna porque este órgano de representación popular, depositario del Poder Legislativo Federal, fue el que creyó firmemente que la Universidad Autónoma Metropolitana era la respuesta a las necesidades apremiantes de una oferta de educación superior más amplia para el Valle de México y que contribuiría a la consolidación de la independencia científica y cultural de nuestro país. Cada fracción parlamentaria también le hizo un reconocimiento, en especial a aquellos diputados egresados de la misma, como los morenistas Dolores Padierna y Gerardo Fernández Noroña. Antes de todo, reconocemos que la UAM nació como un ente democrático y plural. Sus órganos de representación, los consejos académicos por unidad y el colegio académico recogen una representación igualitaria de alumnos, profesoras, profesores, funcionarios y trabajadores administrativos. Ha formado generaciones de jóvenes mexicanos y mexicanas con una excelencia académica y es sin duda una de las universidades de las que el pueblo de México, que con sus impuestos, con su trabajo y con sus esfuerzos la financia, puede sentirse orgulloso. No debemos descansar y con eso termino hasta que no hagamos realidad que ningún joven, ninguna joven sea rechazado de las universidades públicas del país. Para Contrarreplica, Claudia Bolaños.